La, 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 la Escucho tus botones, mereces más honey And you have to drop Por eso yo vengo con este tema y con estos hats Escucha esta mi canción sobre tu sensualidad Yo mordí la manzana contigo, no importa pecar Tu cuerpo me limpieza y después me hipnotiza Labios que me matizan y la planta legaliza Eres más que un reto, una agrocomposición De la vida una gran canción De lo que va a dar mi inspiración Bebé que importa si no eres mía Pero que bien la pasaría Tiene una de las caras más preciosas Dice la gente y en verdad no mienten Pero yo sé que eres más que una cara preciosa Yeah, yeah Desuso de reggaeton Arritmo a esta canción Mueve tu cuerpo baby Hacia arriba, hacia abajo Hacia en el infierno Nena, I can feel good Bien como Let's Boogie Estaba buscando la melodía perfecta Para dibujar lo que jamás ha habido en este planeta Eres más que un reggaeton Tengo una gran composición, de la vida es una gran canción Esta vez no me salió, no alcanzo tu idea de la perfección No puedo creer Que tenga el placer De ver tu figura mover Pintura y cabanel Eres pretty por defecto, babe Saying you are so perfecto Y yo se que todo el mundo te quiere Llegué un poco later Pero no te preocupes lady Aquí están todos crazy Así que me queda un solo verso para decirte Si tu quieres esta noche En el after party sin roche Todo esto puede ser historia Por ti ya de nuevo Troya Quiero seguir bailando contigo en este flow Tu cuerpo es leitmotiv en este slow dembow Oh Tu cuerpo me atrapa Tu mirada me lanza De los olivos a la ama Tu enciendiste la trama Báilame este reto Nada más coste la sin Yo por ti hago esta canción A ver si encuentro tu vivación De los olivos a la ama De los olivos a la ama tellas que lämb Nove Eres que me dón Eres que me dón La conclusión de la vida La conclusión de la vida